Cuando comencé, yo empecé en teatro como hobby. El primer estereotipo, el primer prejuicio con el que tuve que enfrentarme es que esto del teatro no daba para vivir. Y es una creencia limitante que a veces, de vez en cuando, de manera periódica, tiende a querer convertirse en realidad. Desde hace cinco o seis años, con la crisis económica que hay, que afecta muy fuerte a muchos ámbitos, pero particularmente en la cultura, pues gente del gremio tenemos dificultades para vivir. Y es porque dentro de las prioridades que hay, la cultura no se ve algo importante. Yo sí que creo que la salud y el que la gente pueda comer todos los días es fundamental. Eso tiene que pasar primero, ¿de acuerdo? Pero ¿qué haríamos en la cultura? Cada vez estoy más interesada en aspectos como el de la descolonización del imaginario. Creo que las metáforas orientan nuestra vida.